Tres personas fueron halladas sin vida por la Policía Nacional en la residencial Las Esmeraldas, en la urbanización Balconcillo, en el distrito de La Victoria. El hallazgo se produjo hoy por la mañana por parte de los miembros de la Policía Nacional, quienes detallaron que las víctimas fueron identificadas como Gregoria Rojas Prieto, quien es madre de Karim Benvenuto Rojas y de Jules Tuesta Rojas. Una familia fue asesinada entonces el día de hoy, apuñaladas. Hay dos versiones que viene manejando la Policía Nacional, según lo que ha podido trascender para los medios de comunicación. Y es que hay un ciudadano argentino de nombre Daniel Valdivia Magallanes, quien en estos momentos permanece herido en el hospital 2 de mayo. Y esta persona sería no solo el responsable de la matanza, sino que también mantenía una relación sentimental con Karim Benvenuto Rojas. Esta es una de las versiones que viene manejando la Policía. Hay, digamos, distintas hipótesis que ellos vienen manejando, pero tanto esta como la segunda, en la cual el ciudadano argentino Daniel Valdivia fue la persona que defendió a estos tres y del ataque de otro involucrado. Esto es lo que se ha podido conocer, según algunas versiones de los vecinos. Desde la una de la tarde, los peritos de criminalística de la Policía Nacional estuvieron en el lugar, realizando las pesquisas correspondientes para poder determinar responsabilidades en cuanto a este macabro hecho. Las personas allegadas a los tres fallecidos, tanto familiares como conocidos, se acercaron hasta el lugar y mostraron dolorosas escenas. Aproximadamente a las seis de la tarde, los tres cadáveres fueron retirados del departamento 402 de la residencial Las Esmeraldas, con dirección hacia la morgue central de Lima. Se espera que en las próximas horas la policía pueda tener un panorama más claro de quién fue responsable del asesinato de estas tres personas que murieron hoy apuñaladas.